Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Hoy vamos a hablar de una situación que atraviesan los jubilados y pensionados a nivel nacional, pero que los moviliza de manera particular en la provincia de Córdoba. Las dilaciones del Poder Judicial para resolver sus situaciones, pero además el retroceso constante que están advirtiendo en el poder adquisitivo de sus saberes ligados a con cambios permanentes que hay en distintos distritos de los regímenes previsionales. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un especialista, el doctor Jorge Gentile, a quien agradecemos, abogado cordobés, muy prestigioso y que asesora a muchos jubilados y pensionados del territorio provincial y de otras provincias. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bueno, los jubilados vuelven a tener en agenda la preocupación porque ven menguado cada vez más el poder adquisitivo de sus saberes, que no necesariamente está ligado con la inflación galopante que nos afecta a todos, sino también con los regímenes que se van modificando constantemente. Me gustaría empezar por esta otra cuestión que el Poder Judicial tiene mucha injerencia en esta situación, porque los caminos judiciales que se apelan, acuden para resolver este problema, ¿son muy dilatados en el tiempo, doctor? Así es. El problema es el siguiente. Tenemos en el país como medio millón de juicios. El gran problema que tiene la justicia en la Argentina no es tanto el Comodoro Piz como el tema de los jubilados, pensionados y retirados que tienen que recurrir a la justicia para que se cumpla con la Constitución y con la ley. Y lo más escandaloso, especialmente si lo miramos desde el punto de vista de otros países, como me ha pasado a mí hablando con algún magistrado de otro país, que no pueden entender cómo el Estado, hablo del ANSES en el orden nacional, hablo de la caja de jubilaciones en el caso de Córdoba y así pasa en otras provincias, el Estado chicanea, como se dice en el lumbardo, los juicios que están claramente contrariando lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Concretamente la Constitución tiene una norma desde el año 1853 que dice que no se pueden confiscar los bienes. Lo que se hable de confiscar los bienes, o sea, no se le puede quitar a una persona de su casa, ni su auto, pero tampoco su jubilación, total o parcialmente. Y bueno, acá lo que pasa es que se ha ido recortando las jubilaciones, porque el Estado necesita financieramente atender otras cosas, como la publicidad política o como otras funciones que cumple el Estado. Y bueno, esta caja, que es la caja de los jubilados, que han aportado toda su vida, digamos, a través de su salario. Y bueno, cuando llega el momento de jubilar, se encuentra con que aquel 82% que se pensó como lo justo y lo que respeta el derecho de propiedad de los jubilados, pensionados y retirados, no es tal. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que en la década del 90 los jubilados se jubilaban con el monto de sueldo más alto que tenían. Luego se cambió y se hizo un promedio de los últimos cuatro años, para comenzar a bajarlo de una forma muy sutil. Y bueno, ahora con esta última ley que dictó el actual gobierno en la provincia de Córdoba, la 10.694, se hace un promedio de los últimos 120 meses. Todo eso, por propósito de que ese promedio sea inferior, no es cierto, al monto actual. Pero después de eso, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba inventó una fórmula muy ingeniosa, pero también con el propósito de reducir aún más las jubilaciones, pensiones y retiros. Y inventó algo de que el aporte que hacían cada uno de los activos, o sea, de los que están trabajando, no era parte del sueldo. En consecuencia, cuando se hablaba del 82%, se apartaba el aporte que hacía cada uno de los jubilados, pensionados o retirados. Y como consecuencia de eso, pasamos del 82% al 82% y terminamos en el 67%. Cosa que no se hace, por ejemplo, para sacar las jubilaciones. Perdón, para sacar los aguinaldos. Cuando se abre el aguinaldo, se toma el salario completo, no es cierto, se multiplica por 12 o por 6, y ahora es semestral, no es cierto, y se saca cuánto es lo que corresponde por el aguinaldo. En todo caso, en el aguinaldo también se hace aporte, pero no se hace esta reducción. Muy ingenioso es que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia y que la Corte no la ha aceptado. La Corte Suprema de Justicia era nacional. Bueno, y además, en la última ley, han excluido también del monto de las jubilaciones, de los activos, los efectos de sacar el monto de los pasivos, todos los que son los adicionales. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de los policías, que prácticamente cobran la mitad de sus sueldos a través de adicionales, no es cierto, para ponerle simplemente un ejemplo. También hay adicionales porque vive lejos, no es cierto, o tiene que realizar tareas en otra parte por una serie de otros motivos. Todo eso está excluido de lo que es el sueldo, no solamente el aporte que hace el trabajador. Además de eso, digamos, cuando establecen la ley, que los aumentos que se le darán a los activos, se le darán a los pasivos dos meses. O sea, ahí también hay otra confiscación que sucede muy frecuentemente con los aumentos que reiteradamente se tienen que hacer en un país que cada vez tiene más inflación. Así que eso significa también otro corte injusto. Doctor, perdón que lo interrumpa. Este avance sobre los saberes de jubilado y pensionado que en el caso del Tribunal Superior de Justicia ha justificado, ¿es conculcar derechos consagrados por la Constitución? Exactamente. La Constitución establece que la confiscación de bienes no corresponde a hacerlo y debe ser indemnizada, ¿no es cierto? Y bueno, incluso hay fallos de la Corte, ¿no es cierto?, que contradicen este invento que ha hecho el Superior Tribunal y que lo ha tomado el gobierno porque el gobierno actual, además, cuando se le devolvió el 15% a la provincia de Córdoba que aportaba a los efectos de las jubilaciones nacionales, dictó un decreto de que no volvían a la caja de jubilaciones, sino que iban a las arcas generales. Como consecuencia de eso, permanentemente el gobierno llora de que no le alcanza la plata, que está en déficit exactamente con la caja. Y el que está en déficit con la caja es el mismo gobierno. Primero, porque revocó ese 15% que le correspondía a la caja. Y segundo, porque la Constitución desde el año 1987 establece que la caja, el directorio de la caja, debe estar integrado por los activos y por los pasivos. Y la caja está intervenida desde aquella fecha hasta ahora, contrariando también lo que establece la Constitución. Y por último le puedo agregar algo que ya no es nacional, sino una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece de que la jubilación no es ganancia. Esto vale para las pensiones, vale para los retiros. Y en consecuencia no corresponde aplicarle el aporte jubilatorio. Perdón, no corresponde aplicarle el impuesto a las ganancias, perdón. Como consecuencia de eso ya hay una jurisprudencia incluso del mismo juez Ochoa de Río Cuarto, en la que establece que no solamente de aquí en adelante no se le debe hacer descuento el impuesto a las ganancias, sino también que debe devolversele por los cinco años, establece la prescripción para atrás, a quien se le ha estado reteniendo el impuesto a las ganancias y devolversele al jubilado, al pensionado retirado. ¿Considera usted entonces, doctor, que la movilización que la UEPC ha hecho en algunas ciudades esta semana para reclamarle al gobierno por esta pérdida del poder adquisitivo de los jubilados docentes y pensionados docentes es justificada? Y por supuesto, oiga, pero le quiero decir que también esto es otra cosa que se cuenta en la política. El gobierno tiene mucho temor, ¿no es cierto?, a las movilizaciones, tiene mucho temor a los piquetes y a las protestas que se hacen. Acá en Córdoba, ¿no es cierto?, hemos tenido la semana pasada, en estos días, ¿no es cierto?, un paro de transporte que ha sido muy, muy doloroso. Pero en el caso de los jubilados pensionados y retirados, por su misma condición personal y física, ¿no es cierto?, no están en condiciones de hacer ese tipo de protesto. Y en consecuencia, a lo mejor, algunos podrán decir, claro, son algunos pocos jubilados que hacen, ¿no es cierto?, pero es casualmente que es más fácil, ¿no es cierto?, recortarle a los jubilados que recortarle a los camioneros o recortarle a los choferes de los ómnibus que pueden, ¿no es cierto?, hacer una protesta mucho más eficaz que la que hacen los jubilados pensionados y retirados. Así que esto también es otra de las injusticias que muchas veces no solamente los pagan ellos, sino los pagan los familiares, que son los que tienen que hacerse cargo de la subsistencia de sus padres o abuelos como consecuencia de estos injustos recortes confiscatorios. Doctor, usted mencionó una cuestión que es modular, porque afectado por esta situación, cuando va al Poder Judicial encuentra respuestas negativas, y si encuentra una respuesta positiva la encuentra pasado mucho tiempo, 10 años, 12 años, ¿sirve ese tipo de respuesta? Sí, bueno, oiga, casualmente, por eso le quiero decir que acá hay una cuestión ética básica, el Estado no tiene derecho, ¿no es cierto?, a no ser, o sea, yo soy político, ¿no es cierto?, ha sido diputado, ha sido convencional constituyente, y creo que así como el padre y la madre, ¿no es cierto?, tiene que ser un ejemplo para los hijos, los políticos tenemos que ser también progresistas, y no se admite y digamos que den el mal ejemplo de llenar los tribunales de expedientes a los efectos de que los recortes que ellos hagan los pague el próximo gobierno, y no este, y para eso es la chicana y la dilación. Bueno, el Estado está obligado a apelar a todas las instancias, por lo que tengo entendido. Sí, sí, bueno, casualmente, oiga, diríamos, no se les obliga a los abogados del Estado a respetar la ley y a reconocer lo que la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por ejemplo pasa con esta gran cantidad de juicios, por ejemplo, que hay por el impuesto a las ganancias, y sin embargo es clarito la jurisprudencia, y por qué el Estado no respeta las decisiones del Estado, eso es una cosa que no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista político, ¿se da cuenta? Así que yo creo que esto es uno de los malos ejemplos de los que nos gobiernan, ¿no es cierto? Deberían obligarlo a todos casos los abogados del ANSES o los abogados de la Cascan, ¿no es cierto? A que se allanen cuando encuentran una injusticia muy clara, como la que yo le estoy señalando, y que contradice la Constitución y la ley. Bueno, esta semana hubo un fallo del juez Tadip en la justicia provincial advirtiéndole al ANSES que no dilate el otorgamiento de las asignaciones familiares para que no se judicialicen los procesos, digamos. Allí pareciera estar tirándose la pelota de uno a otro. Mire, yo tengo juicio con sentencia firme, ¿no es cierto?, que se ordena el reajuste, ¿no es cierto?, de jubilaciones que están recortadas, ¿no es cierto? Y bueno, permanentemente me hago una planilla, ¿no es cierto?, para que me den, ¿no es cierto?, todas las diferencias. A ver, pero no me reajustan. Y tengo que seguir, ¿no es cierto?, permanentemente, ¿no es cierto?, haciendo planillas para que me devuelvan un año después, ¿no es cierto?, lo que me han ido recortando todos los meses. O sea, cuenta que es una cosa realmente increíble lo que pasa en Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero que tenemos que aspirar, ¿no es cierto?, a los que queremos un país, como dice la Constitución, en una cláusula del preámbulo de la Constitución de la Constitución, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si no tenemos razón y justicia, y los gobernantes no practican la razón y la justicia, evidentemente, digamos, no merecen estar en el cargo que están. Ahora, ¿el Tribunal Superior de Justicia usted cree que falla en términos jurídicos o en términos políticos económicos, cuando le da la razón al gobierno justificando los recortes salariales? Bueno, parece que la respuesta es obvia, ¿no es cierto?, parecería ser que lo hace simplemente por el gobierno, porque ¿por qué no establece lo mismo para el aguinaldo? ¿no es cierto?, es decir, el aguinaldo tiene que hacerse, ¿no es cierto?, sobre los seis meses descontados los aportes, ¿y por qué no lo des cuenta allí? Se da cuenta para ponerle simplemente un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, si se actuase como lo están reclamando los propios jubilados, que se aplicase el pago del 82% y no del 67%, ¿no colapsaría la caja de jubilaciones y quebraría el sistema? Claro, oiga, lo que pasa es que ellos usan los recursos de la caja para hacer obras que muchas veces son mucho más espectaculares para convencer a la gente de que haciendo un puente o haciendo una ruta, digamos, van a convencer de que es un gobierno eficaz, pero ¿con qué plata lo hacen? ¿y quiénes son los que están pagando injustamente esto? No solamente los 100.000 jubilados que tiene la caja en la provincia de Córdoba, sino también los más de 200.000 parientes, ¿no es cierto?, que muchas veces tienen que estar auxiliando a los padres o a los abuelos como consecuencia de este récord injusto que se le hace a sus padres o a sus abuelos. O sea que, en definitiva, no tiene ningún justificativo. Así que pienso, no sé, si el único motivo que tiene, bueno, usted ha visto que el Superior Tribunal últimamente, ¿no es cierto?, ha designado al Ministro de Justicia de este gobierno no lo ha puesto en el Superior Tribunal, ¿no es cierto?, y generalmente se designan, ¿no es cierto?, a funcionarios del gobierno en el Superior Tribunal. Así que, no sé si eso también es una explicación para decir que quieren favorecer al gobierno, pero los jueces tienen que también, ¿no es cierto?, leer la Constitución y practicar aquello de la fuente de toda razón y justicia. ¿Esto no está generando una avalancha de juicios, doctor? Sí, sí, hay muchísimos. Oiga, le digo, hay 500.000 juicios en todo el país, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, en el caso de Córdoba, digamos, se ha ido haciendo de a poco porque la gente no sabe, ¿no es cierto?, está viviendo cada vez mayores recortes. Y entonces, está dando cuenta que no puede seguir así. Y muchas veces, como los juicios son largos, eluden por un tiempo, ¿no es cierto?, el no hacer la demanda, pero terminan haciéndola, ellos o por instancia de los propios familiares, porque el dinero no les termina alcanzando. O sea, cuéntase, usted ha visto que las jubilaciones mínimas, ahora el gobierno nacional trata de arreglar las jubilaciones mínimas, ¿no es cierto?, con unos bonos que le está dando. Usted ha visto que ahora le han dado unos bonos. Pero esto es un parche, ¿se da cuenta?, porque el mes que viene, ¿cuánto va a ser la inflación? Estamos con una inflación del 7%, ¿se da cuenta? Y si tenemos otro 7%, va a tener que dar otro bono, ¿se da cuenta? Y todo eso es por el riesgo, entonces no recortemos. Doctor, ¿y qué sugiere usted para sanearlo al sistema y comenzar a reconstruir el poder adquisitivo de los jubilados? ¿Qué debiera ocurrir? Y bueno, tenemos que volver al originario, ¿no es cierto?, que se cumpla, oiga, si usted ha trabajado 30 años, ha hecho aporte, ¿por qué no le van a pagar? Responda, se da cuenta, no tiene ningún sentido eso. Por supuesto que aparte de eso, también sería bueno, ¿no es cierto?, que el país también arregle el tema de la inflación y que se ha arreglado económico y que haya trabajo para todo y que, por ejemplo, toda la informalidad que hay, ¿no es cierto?, se blanquee. ¿Se da cuenta? Tenemos todo, incluso hasta el propio Estado, ¿no es cierto?, terceriza una serie de actividades, muchas de las cuales, digamos, pasan también por parte de las personas que, digamos, que no están totalmente blanqueadas. Usted me dice que la gran cantidad de personal del Estado que son contratados, que son becarios, que son monotributistas, etc., etc., y que cumplen las funciones de un empleo común. Y bueno, como te cuento eso, el sistema está totalmente golpeado. Doctor, en los 25 años que va a gobernar el peronismo en la provincia de Córdoba, buena parte del tiempo, Córdoba mostraba que el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados provinciales estaba por encima de la media nacional, en mejor situación. ¿Qué pasó o cuál fue el punto de inflexión? Porque ahora, incluso en nuestra provincia, muchos optan, si tienen la posibilidad, de jubilarse con los saberes nacionales. Sí, por eso le quiero decir, por ejemplo, esto comenzó con un decreto 1777 del gobernador Mestre. Se da cuenta, allí comenzó, ¿no es cierto?, esto del recorte, digamos, de los aportes jubilatorios. Y después, ¿no es cierto?, fue declarado inconstitucional, y qué sé yo, y bueno, y se inventó el Superior Tribunal, esto del núcleo duro, que le llaman ellos, ¿no es cierto?, que es lo que cobra de bolsillo el jubilado, perdón, el activo, ¿no es cierto?, y de allí, digamos, hacen este promedio para poder rebajarle hoy. Digamos, primero el 11%, 18% y bueno, hemos llegado al 67% actualmente. Pero, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió que se degradó la jubilación? Porque yo tengo a mi madre jubilada y durante muchos años tenía un ingreso por encima de la media de los jubilados nacionales. ¿Por qué ahora eso no ocurre? ¿Por qué se igualó o está camino a hacerlo? Pretexto que se han usado en que, como es posible que la caja es provincial, tenía que armonizarse con la nacional, pero no hubo una obligación de hacerlo de otra manera. Se da cuenta, porque el sistema nacional ya estaba deteriorado, estaba más deteriorado que el de Córdoba, pero ahora lo queremos equiparar. O sea, ¿qué equiparamos? Equiparamos más confiscación en vez de terminar con las confiscaciones. Se está armonizando a la baja. Así es, sí, sí, o sea, digamos, ¿qué pasa, no es cierto? Usted sabe que en política, digamos, en el léxico común de la política, es decir, en el Estado hay varias cajas, ¿no es cierto? Bueno, una de las cajas más apreciadas por los políticos, los malos políticos, porque hay buenos políticos, de los malos políticos, es esta caja. Y la caja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente, para poderse jubilar, tiene que hacer aporte, como consecuencia, se forma un monto, ¿no es cierto?, de dinero que tiene el Estado, y que es solamente para pagarle a los jubilados, los pensiones y los retirados. Pero si usted saca eso para hacer obra pública, para hacer publicidad, para hacer campaña electoral y qué sé yo, bueno, entonces, es muy fácil la cosa, ¿ves? No es la única caja que hay. También, ¿no es cierto?, tenemos el tema de la salud, tenemos el tema de las obras sociales, tenemos un montón de cajas que maneja el gobierno, pero con un criterio político agonal, no de la alta política que es, en definitiva, el arte, la ciencia y la virtud del bien común. Eso es la política. ¿Qué significa esto de la política agonal? La política agonal es la lucha por el poder. Entonces, cuando uno cambia, ¿no es cierto?, la búsqueda del bien común, por la búsqueda del bien personal, o de los parientes, o del partido que pertenece y qué sé yo, bueno, entonces, estamos contrariendo el bien común. Para finalizar, doctor Gentile, ¿usted qué le recomienda hoy a un jubilado provincial frente a este escenario? ¿Qué debe hacer? Que debe reclamar, oiga, tiene que reclamar administrativamente y luego judicialmente, ¿no es cierto?, porque lo que le está pasando está en contra de la Constitución y de la ley. Lamentablemente, lo único que le puedo decir es que por ahora, al menos hasta que no cambien las cosas, ¿no es cierto?, ese reclamo va a ser denegado probablemente, pero creo que todos tenemos que ponernos en campaña para que alguna vez termine esta injusticia. ¿Pero eso no le implica un costo adicional a los jubilados? ¿Esa vía de reclamo? No, 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 porque los juicios se cobran, esto no lo digo yo solo, ¿no es cierto?, todos los abogados se cobran al final, ¿no es cierto?, así que, y se cobran, digamos en parte, ¿no es cierto?, pagados por los propios jubilados, porque lamentablemente la ley dice de que las costas son por su orden, entonces los abogados muchas veces tenemos que cobrar de la parte que cobra un porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que cobran los jubilados, ¿cuándo lo cobran? Claro, ¿cuándo lo logran recuperar? Esperan muchas veces todos estos años que demoran los reclamos administrativos y los juicios, ¿no? Doctor Gentile, gracias por este tiempo que nos ha dedicado. No, gracias a usted, que Dios lo bendiga. Igualmente, bueno, la realidad de los jubilados y pensionados provinciales analizadas de una óptica en donde ven que más allá de las variables macroeconómicas que obviamente los afectan, están perdiendo mes a mes poder adquisitivo. Insisto, otrora las jubilaciones y pensiones provinciales tenían una marcada diferencia en favor cuando se las comparaba con otros distritos provinciales o las propias jubilaciones nacionales. Bueno, hoy ha puesto a Córdoba en un nivel por debajo de esa media y por eso se movilizan jubilados y pensionados con sus reclamos. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas. Gracias. 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 Gracias.